dividiremos 59 entre 100 para ello empezamos viendo la primera cifra que está dentro así con este esquema 5 es menor que 100 entonces no alcanza si juntamos 59 también es menor y como no hay más números completas con 0 cuando comienzas así completando con 0 acaba cero punto ahora 100 por cuánto para acercarme a 590 pero sin pasarme 100 por 6 se pasaría entonces por 5 que sale 500 va debajo y lo resta si quedan 90 después de la resta tiene que bajar un número pero como no hay se completa con 0 ahora de 100 allá no olvides que aunque se haya completado con 0 no se vuelve a poner punto arriba porque ya había punto así que seguimos nomás ahora 100 por cuánto para 900 100 por 9 900 y va debajo y restamos y queda 0 y como ya quedó 0 ahí termina entonces 59 entre 100 es 0.59 fin